En mi pecho, llena de adoración, de fe y de esperanza, hoy es tu cumpleaños, Alicia, bueno, por eso yo te traigo mis flores blancas, flores que fui cortando por el camino, bajando esta maniana de la montaña, Alicia, yo vengo de lejos a traerte mi regalo, soy soñador y traigo besos, flores y canciones, besos para tu frente santa, flores para adornar tus canas, y traigo mis canciones para alegrarte, para alegrar, para alegrar tu alma. Muy bien, muy bonito, muy bien. No tenía ni idea señor que tuviera nada. Deseo sí que la del canto. Perdón, además. ¡Gracias!